Buenos días a todos, todas, todes. Estamos retomando estas charlas improvisadas. Comienzo de aquellas charlas en cuarentena y después charlas en el disco, cuando estaba el distanciamiento preventivo y obligatorio. Y la verdad tenía ganas de retomar estas charlas con distintos profesionales o distintas personas con oficios. Y nada, la primera a la que contacté fue a quien voy a dejar que se presente ella. Tiene nada más que 178.000 seguidores en Instagram, 225.000 en TikTok y entre todas sus redes sociales más o menos 500.000 seguidores. Presentate y todo tuyo. Hola, buenos días. Jimena Gómez desde este lado, de esta punta del país, desde Salta Capital, la caradura que está detrás de la cuenta Made in Casa, que es una cuenta de cocina mezclada con humor y un poco de mi día a día. Bien, bien. ¿Qué es lo que haces exactamente? Porque si bien son recetas y cocinas, no vendés. No. Genero contenido para redes sociales, el 90% del contenido está muy ligado a la cocina y bueno, hoy en día ese es mi medio de vida, es mi trabajo al que me dedico ya desde el año pasado. Estoy abocada 100% al contenido y en la generación producción de contenido en redes sociales. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo nació la idea? ¿Cuándo nació el proyecto? ¿Y cuándo arrancaste ya, digamos, profesionalmente? O por lo menos con la idea de hacerlo en forma profesional, digamos, ¿no? Made in Casa nació en el 2019, hace tres años exactamente, el día que terminé, digamos, la cocina de mi casa, en la que estamos ahora. Siempre fui una apasionada de la cocina, trabajé en un rubro que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero siempre la cocina fue una gran pasión y motivación en mi vida. Subí una foto a Instagram, ahí ese día se me ocurrió el nombre, que era Made in Casa, o sea, de hecho, en casa. Y bueno, empecé a subir contenido, empezó a crecer mucho la comunidad en esa red social y digamos que empecé a generar ingresos con la red pasado del año, el año piquito, digamos, en plena pandemia, ¿no? Empezó la red primero a crecer bastante y segundo fue como que se acercaron por primera vez las marcas para trabajar conmigo. ¿Se acercaron? ¿No saliste a golpear puertas? No, no, la verdad es que no. ¿Vamos? Hay colegas y sí en algún momento lo hemos hecho como estrategia, pero hoy en día todas las marcas con las que trabajo son marcas que se acercan. Uno en realidad es una gran vidriera, las marcas te estudian, te evalúan, la gran mayoría te está monitoreando semanas antes de contactarte, como para ver cómo te manejás, cuál es el contenido, ¿no? Cuál es la línea también que tenés vos en tus redes. Y en general sí, recibimos propuestas casi todas las semanas. Y bueno, ahí determinamos con quiénes trabajamos, digamos. ¿Y ellos te comentan, te cuentan, por qué te contactan? Esto que vos decís, ¿no? Hacen un seguimiento semanas antes de contactarte. ¿Ellos te explican algo, te comentan, mirá, nos gustó esto, no nos gustó lo otro? No, en general para que una empresa, estamos hablando por ahí ya de marcas grandes que la tienen muy clara, lo hacen a través de departamentos propios de marketing o por agencias de publicidad. Digamos, hay agencias que ya nos conocen, que ya saben, que ya han tenido experiencia y también saben si somos responsables o no en el trabajo o si representamos realmente los valores de la marca, ¿no? Eso es como muy importante para los que estamos de este lado, el mostrador. Depende mucho la negociación que tengas en ese momento. A veces son acciones puntuales, a veces no. Ellos quieren que vos seas una especie de embajador de la marca, trabajar, digamos, continuamente con ellos. Y obviamente no es que nadie me dice qué puedo o qué no puedo decir en mi cuenta, pero sí sé que mi perfil tiene que adaptarse también a, sobre todo, a los valores que tenga la marca. Perfecto. Y digamos que se acercaron. A ver, Jimena está radicada en Salta. ¿Sos cordobesa? Nací en Córdoba y soy salteña por adopción. Ok. Se te acercaron marcas locales, salteñas y marcas nacionales y también multinacionales. Sí, la cuenta, digamos, tiene, por ahí, por hablar ya puntualmente, técnicamente, es una cuenta con muchos seguidores en todo el país. Entonces, es bastante llamativa para muchas marcas nacionales. Entonces, me permite trabajar remotamente desde esta punta del país para marcas frigorífico nacional, por ejemplo, marca de electrodoméstico, algunas marcas que tienen por ahí presencia nacional, ¿no? Y bueno, también trabajo con algunas marcas regionales, más que nada, pero bueno, es bastante heterogéneo mi público. Bien. Hablaste del trabajo remoto, y yo sé que en algún momento pagabas fortunas por la conexión a internet. Sigo. Ah, sí, o sea, ¿no ha mejorado la estructura en Salta o en las afueras de Salta? No, tengamos una buena y una mala. A ver. Primero que llegó la boleta de internet, son 100 dólares, para los que no sepan, yo pago 100 dólares. Por mes. Por mes. Por mes, por esta conexión que es malísima, porque tengo internet satelital, yo vivo medio a las afueras de Salta, bueno, no ingreso. Bueno, en conclusión que donde vivimos, hicimos una inversión, así que pagamos el cableado en fibra óptica, así que probablemente vamos a tener internet de mejor calidad dentro de un mes, más o menos. Bien. A ver, comentemos que lamentablemente pasa eso mucho en las ciudades y en las afueras de las ciudades de las provincias argentinas. Nos hablaron durante muchos años que teníamos conectividad en todo el país, y esto realmente no es así. Conozco y he trabajado con empresas que están en el medio del campo y han tenido que invertir ellos en todo el tema cableado. O sea, porque la empresa te lo deja en la ruta, y de la ruta a tu casa, o donde estés, tenés que tirar un cableado 50 hectáreas. Bueno, tenemos algunos puntos de la provincia en donde directamente no tenemos señal de teléfono. Yo voy a viajar a un lugar dentro de poco para el lado de Colomé, ruta 40, quebrada de las flechas, hermoso lugar. Bueno, hasta Molinos hay señal de teléfono, después se pierde, así que quedás totalmente incomunicado. Justo ahora en agosto me voy a grabar contenido para ese lado. Hermoso, pero lamentablemente hay lugares en donde no tenemos acceso a la comunicación. Bien, bien. Volvamos al tema de quienes se acercan. ¿Tuviste algún inconveniente desde el punto de vista operativo con alguna empresa que se acercó? Digo, se acercó una empresa y vos de golpe, che, yo este producto no lo usé nunca. No, bueno, hay un trabajo previo de preproducción. Por ejemplo, el mes que viene ingresa un cliente nuevo con el que vamos a trabajar, que es Preparado de Pollo, es una distribuidora bastante grande a nivel provincial, y obviamente necesito testearlo el producto para ver si realmente me convence o no. O sea, es parte de la negociación. Directamente si es algún producto con el que yo no me estoy sintiendo cómoda o directamente no representa por ahí lo que a mí me gusta comunicar, se habla, y bueno, si es necesario decir esa vez que no, se dice que no, no siempre en mi caso, ¿no? Bueno, es muy particular mi experiencia. Hoy en día te puedo decir que puedo elegir el cliente con el que quiero trabajar. Bien, bien, eso es importante. O sea, digamos que todo suma, todo ayuda, pero tampoco me caso con cualquiera. Digamos, por algunas cuestiones laborales siempre tengo muy en claro cuál es mi plan de negocio. El día que yo, digamos, desarrollé el plan de negocio de MediCasa, sí apuntaba a una cuestión financiera, se podría decir, pero estratégicamente yo sabía a dónde quería llegar, y hoy en día tengo la posibilidad de decir con qué cliente me siento cómoda, qué marca me representa, qué marca creo que puede tener algún tipo de influencia sobre mi público, pero también tengo muy en claro hasta dónde llega lo comercial de la cuenta. Yo no quiero que la cuenta sea un chivo tras otro, porque primero no me siento cómoda, y segundo siento que, no sé si respetar es la palabra, pero sé que mis seguidores están ahí porque quieren entretenerse, porque les gusta, y no quiero ser una máquina constante de estar pasando marcas que ni siquiera sé de qué se tratan. O sea, estudio bien al cliente, veo bien la marca, y estratégicamente pienso si es un rubro que podría ser interesante para mi público. Ok, porque eso te iba a preguntar, porque quien te sigue reiteradamente, digamos, vemos que la rotación de empresas es bastante amplia. Por ahí tenés dos, tres, cuatro meses, o qué sé yo, seis meses con determinada empresa, digo, y a Mel, que en el medio hay puntuales, y de golpe desapareció esa empresa. Últimamente puedo decir que hay algunas empresas que me acompañan hace dos años de manera consecutiva, la verdad es que eso me pone muy contenta porque habla de... Ahí está Tuco. Ahí está Tuco. De los que confían en mí, hay campañas que son puntuales para alguna marca, y sabemos que no tienen mucha regularidad, porque son campañas puntuales que deciden hacer algunas marcas, pero en líneas generales siempre también apunto de que las marcas que se asocien a May en casa tengan algún tipo de regularidad, sobre todo por el impacto que pueda generar en los seguidores, o sea, yo soy muy... En ese sentido, hablo mucho con las marcas y decir, che, tenemos que hacer una estrategia con continuidad porque también eso, el hecho de que el seguidor pueda ver una publicidad y cómo yo uso un producto X, que puede ser algún tipo de carne o algo por el estilo, también lo retiene muchísimo más y lo tiene más asociado a la cuenta, entonces genera confianza también en el seguidor y lo convierte en un potencial cliente. Bien, 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 bien. ¿Cocinada desde chiquita? Sí, desde muy chiquita. ¿Apoyada por mamá, por la abuela, autodidacta? Autodidacta, sí. De todo. De todo. Tengo mis primeros recuerdos ahí al lado de mi abuela cocinando. Esta parte siempre la cuento, ¿no? Y luego, hermana mayor de cuatro hermanos, estamos hablando de otra época de nuestras vidas, porque ahí las hermanas más grandes estábamos más dedicadas al cuidado de los hermanos, a los cuidados del hogar. Entonces, por ahí me tocaba tener tareas más abocadas a eso. Me gustaba mucho cocinar. Descubrí Utilísima desde muy chica, entonces me sentía muy atrapada por los programas. Perdón, vos descubriste Utilísima. Yo conozco, buenas tardes, mucho gusto. O sea, me puedo remontar a principios de los años 70. Olvidemos, dejémoslo ahí. Después llegó el gourmet que me voló totalmente la cabeza, pero yo sentía que mi estilo de cocina era más utilísima, era más low cost, que por ahí el gourmet era muy tope de gama. Y bueno, muy jovencita, a los 20 años me fue a vivir sola, a los tropezones, como siempre en mi vida, y aprendí a cocinar, porque fue una época bastante vulnerable económicamente, por así decirlo, y aprendí mucho a cocinar con muy poca plata. Entonces, a veces mi presupuesto era muy acotado, entonces siempre había como una innovación ahí, reciclar comida, de todo, la verdad que épocas doradas. y eso también me dio una impronta y yo creo que le tengo que agradecer mucho. Tujo está prendido y mirá. Esperá que te lo busco, a ver y tú. Comparamos cachorros, comparemos cachorros. Este gigante de ocho meses, y tengo al otro que ahora está celoso. Y ahí está Mona. Bueno, vale aclarar que yo tengo tres más que están ahora tomando sol, pero esta es la más peque que tenemos ahora. Bien, vos sabés que Tuco has rescatado el Mercado Central, Mercado Central que visitaste hace tres, cuatro meses. Así que bueno, como le digo yo, un cirujita era. Era un cirujita y... Lo amo a Tuco. Lo amo a Tuco, lo veo yo por tus redes sociales y es todo un personaje. Es todo un personaje. Y después está Tobey que está ahí ahora. Tobey está prendido a fuego. Vos sabés que yo dije a la mañana temprano es ideal porque no vaya, se fueron todos a trabajar, pero bueno, no pensé que hoy martes no tenemos encargado del edificio, tenemos una señora que viene a limpiar y empezó ocho y media y se nota que empezó ocho y media porque es cuando empezaba a ladrar, vivir en la planta baja con dos perros es todo un tema, pero bueno, nada, se disfrutan los ladridos. Los queremos muchos. Somos perreros. Así es, somos perreros. Coméntame, ¿viniste al Mercado Central? ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? ¿Y por qué viniste? Porque lo que uno veía en Instagram de tu visita en el mercado, estabas pero fascinada. Y uno por ahí, que no te digo que va toda la semana, yo hace muchos años que no voy al Mercado Central, pero es común ver, digo, desde la tele hasta que uno iba en su momento al Mercado Central a comprar. Bueno, los mercados tienen ahí como una mística para mí, y estamos relacionados porque Salta tiene su mercado. Sí, divino aparte. Hace poco de la pizza del Mercado San Miguel aquí en Salta que es tan característica. Hace como, antes de la pandemia, creo, descubro un documental en Netflix que se llamaba Street Food Latinoamérica. Ahí el primer capítulo hablaba sobre Argentina y específicamente sobre dos chicas que tenían un puesto de comidas en el Mercado Central y el producto estrella eran una tortilla de papas de chile. Hay un beso para Tuco y ya se va a calmar. Acá están los teros prendidos en fuego, ¿no? También, no sé si los voy a escuchar. No, no se escuchan, no se escuchan. ¿Se escucha mucho a Tuco? Se lo escuchan mucho a Tuco. La próxima los encerraré, ¿qué voy a hacer? No, mi vida, es parte de la dinámica de la conversación. Es parte de la dinámica de la conversación, así es. Es la vida misma. Bueno, quedé muy enamorada de esas dos chicas, la verdad es que desee tanto comer esa tortilla que dije, el día que pueda ir a Buenos Aires me voy a mandar. Las empecé a seguir, tuvimos buena onda por Instagram, como lo tenemos con un montón de colegas, pero, bueno, quedó ahí. Me fui hace poco a Buenos Aires por un tema personal, dije, bueno, voy a grabar algo de contenido ya que estoy, me gusta mucho la review gastronómica en cada lugar que voy, me fui a la cortina a comer unas pizzas. Muy bien. La gente muy agradecida, porque hay muchos seguidores de Buenos Aires y se me da por contactarlas a las chicas para preguntarle a qué hora estaba abierto, redondeo, terminé atendiendo el negocio con ellas, así que no solamente comí la famosa tortilla de papa, sino que también pude quedarme un día completo en producción. Nombremoslas, nombremoslas. Sí, son, es Pato, ya les digo quiénes están, ellas están en la nave número 3, se llaman las chicas de las 3, las pueden seguir así en todas las redes sociales y pueden buscarlas en Netflix, como le conté, y la verdad es que aprendí que viene gente literal de todo el mundo a probar la famosa tortilla, es una cosa de locos. Muy bien, muy bien. Hay un clima ahí en el mercado que me encantó, yo caí en un feriado así que no lo pude ver a pleno, pero también estuve conversando con muchos changarines, gente que labura en los puestos, y la verdad es que hay una onda espectacular, me llamó la atención que era bastante amigable el ambiente, me lo imaginaba un poco más heavy el tema, pero de 10, me encantó el mercado. Creo que los medios te lo pintan heavy, pero en realidad no, una vez que estás ahí es todo, hay que tener los cuidados que tenés que tener en todos lados, claramente, lamentablemente, pero después una vez que estás adentro, súper amigable todo, la gente re amable, una de las inquietudes que yo tenía por la cual te contacté para hacer esta charla es, ¿cómo desarrollás las recetas? Porque se supone que vos tenés una base de conocimiento, pero debe haber gente que te acerca a recetas, o porque las buscás, las ves, practicás antes de... Dale. No, 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 yo, mi trabajo tiene, aunque no parezca, tiene mucho trabajo previo, digamos, hay una etapa de preproducción bastante importante, yo sé lo que voy a cocinar un mes antes de que suceda, porque es parte de la organización, hay una etapa de planificación, hoy es día de planificación de contenido para agosto, entonces, ya sé muy bien con qué clientes voy a trabajar el mes que viene, porque eso sí se trabaja con mucha anticipación, y de acuerdo a cada cliente y el producto que lo que yo deseo usar y mostrar, va una receta. La receta yo ya la tengo previamente investigada, viendo, uno también tiene que ver mucho que la receta realmente genere que genere el engagement que uno está buscando. Entonces, por ahí puede haber recetas súper lindas de una abuela que me lo pasa de algún seguidor, pero bueno, a veces yo tengo que buscar que la receta genere el mayor impacto posible, ¿no? Bien, ¿y cuántas veces practicás con esa receta antes de salir? Ninguna sale en el momento que se graba, así como se graba sale, y así como sale se come. Es comida real. Eso te iba a decir, esa es la otra, o sea, terminás de grabar todo, todos a la mesa, todos se sientan, y todos comen lo que producís. Sí, es comida real, 100% real, es comida que está hecha en el momento, se graba tres, cuatro veces por semana, se hace un contenido para toda la semana, entonces, yo previamente ya sé qué es lo que voy a cocinar, si tengo algún tipo de duda, sí recurro a redes, a YouTube, para ver alguna duda que me pueda llegar a quedar, o si necesito también aprenderla, ¿no? Mañana grabo una receta boliviana, me voy a meter mucho en blogs de cocineros bolivianos para ver si encuentro algún detalle o algo que me permita mejorar el plato que yo ya tengo pensado. En mente, bien, bien, bien. Contame, ¿qué tenés, un equipo de 10 personas, 20 personas atrás? Me en casa se divide hoy en día en distintas partes, digamos, ya está como más sectorizado el tema del trabajo. Perdón. Te interrumpo un segundo. Me encantó porque la semana pasada me dijiste porque ahora llevo agenda. Sí, tengo agenda. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora llevo agenda? Lo que pasa es que hoy es un día de edición y preproducción, entonces hoy es el día en que me siento a planificar contenido de agosto hasta el 31 de agosto. Ya el equipo sabe cómo vamos a trabajar, pero si hubiera sido un día de grabación probablemente no te podría atender porque estoy muy abocada. a la producción del contenido. Esos días como que estoy totalmente anulada con el mundo exterior. Bueno, mi casa tiene distintas aristas, hoy en día fijos fijos de mi trabajo estoy yo, mi hermano está trabajando hace unos meses conmigo, mi hermano se acaba de recibir en licenciado en comunicación en comunicación social, entonces mi hermano trabaja de filmmaker de la cuenta. Yo desaparezco pero estoy, ¿eh? Sí, yo como me quedé dispersa. Está como filmmaker y está como community manager de tres de las plataformas. Mi hermano me está llorando, lo tenía en el medio de las piernas llorando, y bueno, lo voy a levantar, mira Mona, Mona no entiende nada, Mona sigue durmiendo. Bueno, ¿podemos bajar? ¿Listos? Bajemos. Y bueno, como te contaba, mi hermano está de filmmaker, él es community de tres de las cinco plataformas, yo manejo dos, mi hermano maneja tres, mi hermano está a cargo de algunas cuestiones más técnicas de la cuenta, y hay una tercera persona que trabaja con la parte comercial, digamos, que es la que primero atiende a todos los clientes que van llegando, que es la parte de negociaciones. Bien. Hoy día ya tengo tercerizado, porque hay muchos servicios tercerizados que tengo de filmmaker, de editores para algunas producciones especiales, y hoy ya esto es notición, mi amor, ya hay una agencia de representación, digamos, que va a manejar algunas marcas más importantes y más grandes a las que yo por ahí no tengo llegada, entonces hoy en día ya puedo decir que tengo una gente de representantes, pero, digamos, poniéndonos un poco en contexto, es muy difícil, y no quiero entrar en nada político, por ahí tener empleados en relación de dependencia muy directo, entonces, necesitamos muchísimos servicios nosotros. Sí, siempre con los cuidados que después no haya una relación de dependencia encudierta al talizar servicios. Bueno, está mi hermano, uno de los empleados es mi hermano. No, bueno, a ver, vos viste cómo son las familias, ¿no? Hay alguna familia que mejor ni hablar. No, está todo bajo la ley con el hermano, pero en cuanto a algunos servicios que yo necesito específicamente, sí están tercerizados. Bien, perfecto. Hace 2016, 2015, tuviste un viaje que te cambió la vida a Japón. Sí, 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 por mi trabajo gané una beca. En aquel momento, en el trabajo de aquel momento. En el trabajo de aquel momento. Que no tiene nada que ver con Made in Casa. Y a su vez algunas cuestiones sí, ese trabajo con todas las herramientas que hoy en día desarrollo estratégicamente, comercialmente para la cuenta, me lo terminó dando mi otro trabajo. Estuve en Japón en el 2015 en una especialización de desarrollo regional endógeno, utilizando recursos locales. ¿Se escuchan los teros? Sí, claro, por eso, divino, divino. En el jardín de casa. Estoy acá en el medio de la ciudad con una niebla, una bruma, lluvia, hace 15 días en Buenos Aires. No, acá estamos en un veranito hermoso y los teros ya están haciendo las suyas. Y bueno, estuve en Japón, me especialicé, la verdad es que sí, me cambió la vida, pero también técnicamente me dio muchas herramientas, pero siento que la experiencia en sí a mí me cambió un poco el chip en la cabeza y aprendí mucho esto, ¿no? Yo creo que hoy llegar a lo que pude llegar, que honestamente no siento que sea demasiado conmigo en casa, todo lo que la enseñanza en lo que fue el orden y la disciplina que me dieron los japoneses que lo terminé aplicando en mi día a día, creo que fue como clave para poder largarme y ser una persona que vive 100% de las redes sociales. Yo tengo muchos colegas, por ahí tienen muchos más seguidores que yo, todavía sigue trabajando en relación de dependencia o con su profesión y esto no termina de cerrar por ahí hasta financieramente hablando y yo he logrado, por ejemplo, ya hace más de un año en donde me y en casa directamente representa el 100% de mis ingresos. Para mí era estratégicamente yo lo planteé así, yo quería vivir de esto y bueno, hacia eso vamos y yo creo que los japoneses en ese sentido me han dado muchísimas herramientas para poder lograrlo. Tres herramientas, nombrame que aprendiste de los japoneses. Digo, herramientas, tips, iniciativas, actitudes, actitudes. El tema de la planificación es como clave en todo, el hecho de la parte de disciplina, yo la verdad creo que hoy trabajo más que en un laburo de oficina, pero mi trabajo pase lo que pase, si hay que grabar se graba, si hay que editar se edita, yo no puedo darme el lujo de decirle a un cliente hoy no sale la receta porque me dormí, y plantear estrategia, este último mes hemos sido muy agresivos desde la parte de contenido, nos está dando muchos resultados, generando un contenido nuevo diario. Entonces, para los creadores de contenido es una locura, pero ya lo habíamos planteado así y yo creo que en ese sentido en Japón en tener una agenda como te decía tan pautada tan con horarios y tan organizada a mí me permitió hoy en día poder hacer lo que hago. Bien. Tengo a dos llorando acá abajo. Perdón. Acá hay una que me está comiendo todo el cordón y se lo dejo porque si no me lo hago. Me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. Pero bueno, nada, como dijiste antes es la vida. ¿Cómo hiciste? A ver, vamos a hablar, a ver, comentaste algo antes que claramente me siente identificado que es todos los que trabajamos, los que laburamos por nuestra cuenta, laburamos muchas más cantidad de horas que laburando relación de dependencia porque por ahí en relación de dependencia nos quedan diez minutos. me está avisando Zoom. Que pongan like si tienen una segunda parte de los seguidores. No, sí, por supuesto y probablemente la vamos a tener claramente en algún momento tendremos una segunda parte. Sugerencias, algo como para no sé, TikTok sí, TikTok no, Instagram sí, Instagram no, YouTube sí, YouTube no, qué diferencia notas, tenés en cada una de las redes sociales, Facebook también, no sé, me dijiste que tenías una nueva, una red social nueva, que querías hablar de eso. Ah, bien, el año pasado fue la última, yo trabajo en todas las plataformas, cinco, fue Kuwait, que es una red social, que desembarcó de China y es una de las pocas también de YouTube que también es como de trabajo con la que podemos monetizar contenido. La verdad es que para muchos creadores fue una gran solución. Cada red social tiene su impronta, yo creo que TikTok reci, yo creo que TikTok obviamente ya desplazó a Facebook, comercialmente hablando para nosotros Instagram sigue siendo una gran fuente de ingreso, en TikTok no se monetiza, pero sí nos da una visibilidad por ahí mucho más amplia que hasta a veces en Instagram, yo tengo más seguidores en TikTok que en Instagram, pero sí, a mí me parece que hoy enfocarse en una sola red social es una locura, es una locura, para mí hay que trabajar en todas, yo creo que depende mucho de tu estrategia, de dónde estás apuntado, si querés monetizar por YouTube hay que trabajar mucho para hacerlo, pero hoy en día yo quedarme sentada diciéndole a mi cliente tengo 178 mil seguidores, cuando sé que puedo tener medio millón, a mi cliente le da una vidriera increíble, es probable que TikTok no monetice, no lo vaya a hacer porque en Latinoamérica no monetizamos con esa red, pero nos da una vidriera increíble, no es tan comercial, tiene un público muy particular, cada red tiene su público, vos tenés un perro chiquitito, yo tengo una bestia y me dejan juguetes arriba de la mesa, acá está la mía con el suyo, no puedo hacer nada tranquilo, no tengo uno, no tengo uno, no tengo uno, no tengo uno, no tengo una receta con esta llorando de fondo, pero no, yo creo que hoy en día el que decida desde el que tengas una empresa y quieras mostrar tu producto, te tenés que abocar por lo menos a las redes sociales más fuerte que hoy en día son TikTok e Instagram, ¿no? Y que no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, por eso requiere mucha investigación, cada una tiene su estrategia, su impronta, su manera de comunicar, su manera de mostrar también, pero yo creo que es ya casi indispensable, no nos olvidemos, nosotros no somos dueños de nuestras cuentas, nuestras cuentas son propiedad de las redes sociales, y si el día de mañana una de las cuentas se cae, no podemos dejar que se caiga un negocio completo, por eso para mí es muy importante trabajar con todas las plataformas, adecuarse a las condiciones que tienen cada una, a las normas, exactamente, pero no dejar de hacerlo, para mí es como primordial, y a mí me parece TikTok es la que está marcando el rumbo del resto de las redes, entonces, a estar muy atentos, porque me parece que ellos van a van a despuntar en breve. Bien, 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 ¿cómo te manejas con esta red social china? La red social china, tengo un contrato por seis meses que se va renovando, tengo ciertos condicionamientos, X cantidad de contenido mensual, y a nosotros nos pagan por visualizaciones, o sea, no nos pagan ni por seguidores, ni por likes, ni por nada. Quiero contar que Instagram no nos paga, por más que tengas un millón de seguidores, no te paga absolutamente nada, esta red social que se llama Kuai, sí, nos paga por visualización en moneda extranjera, y bueno, a fin de mes nosotros tenemos como un cálculo que nos manda la propia app por un centro de creadores que tenemos, y nos dice, bueno chicos, de todos los videos que subieron, X cantidad son válidos, X cantidad de vistas, y en base a eso se va pagando centavos, entonces, depende mucho si se viraliza o no tu contenido. Bien, hablaste que con la app china tenés un contrato firmado cada seis meses, se me ocurre que también con los auspiciantes también tenés contratos firmados, o sea, tenés abogados atrás que te los leen, te los analizan, o te mandás tipo, no sé, de paracaidista, o me tiro a la pileta y firmo. No, hay algunas marcas que ya tienen sus contratos con los que vos ya los firmás, y ellos, digamos, si es una campaña X, condiciones de pago, generalmente cuando trabajas con una marca bastante grande, estás inhabilitado a trabajar con la competencia por 60, 90 días, la mayoría te pide lo mismo. O sea, no hay ninguna cláusula leonina, o ninguna cláusula con lógicos. No, y la verdad es que no te puedo decir que hay que estar matándose ni nada por el estilo, o sea, se pauta un... Yo sí tengo mis presupuestos donde pongo todas mis condiciones con las cuales yo trabajo, en general ellos dicen sí, acepto, y el que no está de acuerdo te dice, no, mira, podemos ver esto o aquello, pero son cosas básicas, igualmente, hasta que no sale el contenido, muchas veces, a veces se paga por adelantado, a veces te dicen contra el contenido ya hecho, un 50%, eso lo vas pautando vos con el cliente, y hay clientes que los tomo hace dos años y ya ni directamente hablo nada, le digo, che, te dice, 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 se paga, nada más, porque ya me conocen. Nos quedan menos de dos minutos de conexión en Zoom. Digo, si ven, estás en todas las redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? En todos lados me encuentran como arroba made in casa con guión bajo, estoy así con ese nombre en todas las redes sociales, así que bueno, al que tenga ganas de pasarla bien, por ahí en Instagram es donde muestro un poco más mi día a día, en las otras redes se ven puras recetas, siempre pensando... en Instagram, aparte es muy divertido, realmente es muy divertido. Cortito, comentame qué significa perder un dron en alta montaña. ¡Ya lo encontramos! Sí, ya, por eso te digo. Para el capítulo 2 también tenemos que hablar lo difícil que es laburar de este lado, el equipamiento, todo lo que tenemos que invertir para que ustedes vean 60 segundos en una receta, fue una inversión que hicimos con el comensal mi marido, el que no se muestra en redes sociales, pero todo el mundo ya lo conoce, compramos un dron como parte de una inversión de un nuevo proyecto que tiene Made in Casa, hay que aprender a pilotearlo previamente y bueno, se nos perdió hace dos días en una montaña de Campo Quijano y la verdad es que lo habíamos dado por perdido, el dron se cayó, lo chocó mi marido, ¿para qué voy a mentir? El auténtico chocó la Ferrari. Literal, no había forma de acceder a ese lugar y bueno, dos amigos que son baquianos, que es gente que conoce el monte, lo encontraron y lo más lo encontraron, tuvieron que subir, pasar del otro lado, ¿no? Lo encontraron, suena muy fácil. Hoy tengo que grabar de nuevo con el dron, así que, cruzando los dedos porque, bueno, es un instrumento de trabajo, sale mucha plata, y bueno, espero que hoy no lo choque. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni sucesivamente. Jimena, millón de gracias, nos queda menos de un minuto, no quiero que se corte abruptamente, millón de gracias por la charla. Vamos por la parte dos. Totalmente, totalmente. Un beso para toda la gente. Muchísimas gracias, lo mismo para la gente y saludos para todos en Salta y la gente que te sigue en Made in Casa. Beso grande, beso a toda la familia y para adelante con la familia Perruna también. Como siempre. Totalmente. Gracias.